Con muchas ganas, es un verano que tuve bastantes vacaciones para prepararme en lo físico, que es una cosa que quería mejorar y bueno, sobre todo para prevenir lesiones, que últimamente pues he tenido un par de ellas que no me han dejado disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol y bueno, pues con muchas ganas de empezar ya. ¿Y cómo trabajas eso de las lesiones? ¿Qué haces para intentar tener menos lesiones contra la temporada? Bueno, muchos trabajos de fuerza, lo que me marca el club pues me ha ayudado bastante y bueno, sobre todo con todos los profesionales que tenemos, tanto físicos como preparadores físicos, pues estar a punto para que no sucedan esas lesiones. Aquí también lo estáis haciendo, ¿no? Estos primeros días, ¿cómo son las dinámicas de entrenamiento? Bien, al principio en pretemporada siempre son duras, nos meten un poquito de caña, pero bueno, es lo que te da el trabajo para estar en la temporada pues bien, con la mentalidad y físicamente perfecto para afrontar todo. Pedri, Chagui siempre dice que necesitabas un poco de ayuda en la parte final del campo para el último pase. Ha llegado Gundogan, ¿te va a ayudar mucho ahí? Bueno, sí, Gundogan yo creo que es un espectáculo y ya todos lo vieron con el City y yo he tenido la oportunidad de verlo en estos primeros entrenos, más los partidos que había visto el City y bueno, es un espectáculo ver cómo se gira y cómo no pierde una pelota y bueno, vamos a disfrutar mucho tanto de él como dentro, como fuera del campo. Acabamos de saber que hay dos capitanes nuevos, que son Araujo y De Jong. ¿Cómo ha sido la elección? ¿Habéis hecho la votación hoy? ¿Qué te parecen? Y no sé si tú también te les ha gustado ser capitán. Bueno, no, creo que todavía soy muy joven para ser capitán del Barça, es un orgullo que alguna gente me haya nombrado como capitán, pero bueno, creo que los dos que salieron se lo merecen, tanto Ronald como Frenkie, tanto dentro como fuera del campo son capitanes y bueno, seguro que nos ayudará muchísimo. Pedri, no sé si estáis pendientes de las noticias, hoy hemos sabido que Mbappé no va a la gira con el Paris Saint-Germain, ¿qué te parecería que fichara por el Madrid? Bueno, la verdad yo no soy ni el director deportivo del Madrid ni el presidente, que ellos hagan lo que tengan que hacer, nosotros estamos centrados en la gira, en prepararnos y ponernos a punto para la temporada y que tenga lo que tenga que ser. Pedri, la temporada que viene, decía Araujo, el objetivo es la Champions, después de los batacazos en Europa, ¿tú crees que podéis ganar la Champions esta temporada? Bueno, sí, la temporada pasada nos quedó esa espinita clavada, tenemos ganas de mejorar en esa competición y por qué no, creo que tenemos una muy buena plantilla para afrontarla y queremos ir con todo. Pedri tiene muy buena relación con Ferran, habláis mucho, os hablo mucho este verano de una posible salida, ¿cómo lo has visto estos primeros días y sobre todo qué te ha transmitido si él tiene la voluntad 100% de seguir? No, él está muy tranquilo, con ganas de trabajar y de comerse el mundo y bueno, creo que es una de las cosas mejores que tiene, se focaliza en lo que quiere, en seguir trabajando y creo que es un jugador que nos ayudará mucho. En lo individual, Xavi, ¿qué te pide esta temporada? ¿Qué crees que tienes que mejorar, Pedri? Bueno, muchas cosas, todavía puedo mejorar muchísimas cosas, creo que el año pasado di muy pocas asistencias, creo que es una cosa que tengo que mejorar y bueno, es llegar más al área que él me lo pedía, pero creo que sigo teniendo que mejorarlo. Porque el año pasado creo que te puso un reto, Xavi, de 10 goles, creo que era. Sí, no lo cumplí, no lo cumplí, así que esta temporada hay que poner otro reto y sí poder cumplirlo. ¿Motiva enfrentarse ya en este primer partido contra un rival como la Juventus? Sí, claro, creo que en esta gira tenemos cuatro partidazos, son cuatro rivales que son muy fuertes y bueno, vamos a disfrutar y sobre todo a ponernos a punto para la temporada. No sé si Pedri, tú que eres uno de los jóvenes de la plantilla, ¿cómo te ayuda o qué tipo de ayuda te dan los fichajes veteranos que ha hecho el Barça en esta temporada? Un poco para ti, ¿cómo te ayudan? Bueno, de jugadores con experiencia, como Uri, como Bundo, como Iñi, creo que podemos aprender muchísimas cosas, vienen a aportar, los veo a los tres con muchísimas ganas de ayudarnos y bueno, creo que son fichajes que nos van a venir muy bien y que lo van a hacer espectacular. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Bundo? Bueno, sobre todo eso, que en las posesiones es difícil verlo perder una pelota y bueno, la tranquilidad que transmite dentro del campo creo que es lo que más me sorprende. Habéis perdido a Jordi Alba y a Busquets, eran dos leyendas del club y muy importantes para el equipo, se ha fichado a tres jugadores, ¿te parece que la plantilla ha crecido un poco o es difícil? Bueno, es difícil suplir la baja de Busi y de Jordi, tanto dentro como fuera del campo, pues eran dos pilares en el equipo, pero bueno, creo que los tres fichajes que han hecho el club son jugadores de detalle mundial, que tienen muchas ganas de venir a este club y al final los que quieren estar en este club son los mejores para aquí. Pedri, publicaron los compañeros de Sport, que aparte del trabajo físico habías cambiado un poco la alimentación, ¿puedes concretar qué cosas te han dicho que pueden venirte bien a la hora de prevenir lesiones? Bueno, sobre todo no comer croquetas de mi madre, es una cosa que no puedo hacer, pero bueno, sobre todo hacerle caso a la nutricionista, comer muy sano y bastante pescado, que antes no comía bastante y bueno, a seguir lo que me mandan. Pedri, en la gira americana del año pasado, la irrupción de Alejandro Valdez fue la que destacó, ¿qué joven crees que puede sorprender y consolidarse en el primer equipo? Bueno, hay muchos que vienen con muchas ganas y se les va entrenando a todos con muchas ganas de comerse el mundo, pero creo que un jugador que me gusta mucho es Fermín, nunca había tenido el placer de jugar con él y lo veo que tiene mucha garra y sobre todo mucha calidad.